hola a todos bienvenidos a este canal el día de hoy llegó el momento de las delicias culinarias haremos unos deditos de yuca con queso y bocadillo no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para más vídeos como este y los ingredientes son dos yucas media libra de queso campesino harina de maíz media cucharadita de sal bocadillo beleño y listo lo primero que debes hacer es pelar la yuca y lavarla muy muy bien quitarle las raíces y partirla de una forma que te quede más fácil manipular ahora vamos a proceder a rayar la toda 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 con el rallador y con la parte más finita que éste tenga aquí voy a adelantar un poco el proceso un poco más rápido más rápido así va a quedar la masita pueden ver queda muy menuda y seguidamente vamos a proceder a hacer exactamente lo mismo con el queso campesino vamos a hacer a un lado nuestra masita y vamos a rayar también con la parte más finita todo el queso ahora vamos a empezar a mezclar los dos productos así nos queda el queso y la yuca ya ralladita vamos a agregar la harina de maíz voy a agregar primero la mitad después voy a proceder a agregar la sal toda 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 es media cucharadita de sal y seguidamente voy a agregar el azúcar yo esto no lo puse en los ingredientes porque realmente tomé la decisión después de ponerle un poquito de azúcar agregue dos cucharaditas de azúcar porque en realidad si me gusta que tenga más bien el sabor a dulce que predomine lo dulcecito entonces eso ya queda al gusto de ustedes si lo quieren salado o dulce pero yo al final decidí ponerle azúquita porque me gusta más como más con sabor a dulcecito entonces después de que ya tengan todo van a empezar a revolver a amasar todo a mezclar muy bien todos los ingredientes y si sienten la masa muy mojadita le van a poner un poquito más de harina de trigo harina de trigo no es de harina de maíz con la que se hacen las arepitas y pues yo en este caso no la utilicé toda no utilice toda la media taza sino que si me quedo un poquito porque no quería que me quedara tan seca lo ideal es que quede suavecita blandita no mojada pero tampoco tan seca y pues ya cuando mezclé lo suficiente y ya me gustó la consistencia entonces empecé a armar pero si es muy importante que mezclen y mezclen las veces que ustedes consideren necesario para que quede muy bien integrado todos los productos seguidamente después de que ya tenía la masita lista empecé a cortar en tiritas delgaditas el bocadillo veleño que es el producto que va a ir agregado en el dedito de queso con bocadillo entonces voy a hacer unos deditos con queso y bocadillo y otros deditos así solitos la masita como ustedes saben ya viene integrada con el queso entonces queda súper súper delicioso y como pueden ver es muy sencillo ahora vamos a proceder a armar nuestros deditos como ustedes pueden ver es muy sencillo empezamos a amasar amasar nos podemos ayudar también con la tabla para darle una mejor forma y después de que ya lo tengamos completamente listo de la forma que deseamos vamos a ponerle el bocadillo veleño yo lo hice con un cuchillito no tan filoso con una puntica más bien redonda redondeadita y le puse o le introduje tal vez quede mejor esa palabra el bocadillo el bocadillo veleño y así como hice este dedito la idea es que hagamos muchos otros deditos así gastando todo 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 el bocadillo y también voy a hacer lo mismo pero ya sin bocadillo sino solamente así solito que quede el dedito de queso con yuguitas y súper delicioso y pues esto los hago un poquito más larguitos ustedes pueden hacer los pequeños larguitos los pueden usar como pasabocas para algún evento realmente son muy pero muy deliciosos otra idea rápidamente que te quiero dar es que nuevamente hagas ese dedito así bien larguito pero este lo vas a hacer lo más larguito que puedas le vas a dar la forma vas a amasar y vas a empezar a estructurarlo para que quede muy pero muy pero muy larguito para que seguidamente hagas una forma muy linda y es por si no lo sabes un hermoso corazón así tú también lo puedes fritar y te va a quedar esa hermosa forma si le quieres hacer un desayunito muy especial o unas onces muy especiales a un ser querido ya a estas alturas del partido te recomiendo que tengas muchos deditos armados antes de empezar a fritar y cuando ya los tengas vas a aprender el aceite porque la idea es que esté súper caliente el aceite tiene que estar muy calientico para ponerlos a fritar un consejo que te doy porque yo no gasté toda la masa realmente sólo gasté una parte que es la que ustedes pueden ver en los platicos para las 11 entonces la otra masa lo que hice es que la envolví en vinipel y en papel aluminio para guardarla en la nevera y que me dure de 4 a 5 días para poderla usar y hacer otros deditos o pueden armar reforma como una especie de buñuelitos o arepitas y queda espectacular entonces les recomiendo que si ustedes quieren guardar masa la dejen muy pero muy bien cubierta seguidamente ya a estas alturas del partido empecé a fritar no les puede grabar mucho porque esto no me da muchísimo tiempo y necesitaba tener ya los deditos y fritarlos y sacarlos rápido porque no duran mucho mucho en la estufa con aceite toca dejarlos más bien poco tiempo para que no se nos quemen y así quedan estos ricos y deliciosos deditos les cuento que mientras grababa hubieron unos que si se me morenearon que son estos quedaron un poquito más morenitos que los otros pero aún así quedaron deliciosos para las 11 entonces les recomiendo esta receta no sé cómo lo hagan otras personas la verdad yo lo hago así y pues realmente queda muy delicioso se los recomiendo son pocos materiales y pues lo que ustedes le quieran agregar más que eso más bocadillo pues fabuloso aquí les muestro cómo se ve por dentro yo aquí ya los probé exquisitos deliciosos y si les gustó este vídeo suscríbanse en activen la campanita y hasta la próxima gracias por ver y bye bye